Es un privilegio que el Señor nos permita nuevamente poder estar compartiendo junto con ustedes la Palabra. Vamos a abrir las Escrituras en Isaías 43, versículos 10 y 12. Vamos a abrir las Escrituras en Isaías 43, versículos 10 y 12. Vamos sacar por lo menos dos frases principales. No inicio de Isaías 43, 10, dice... Vosotros sois mis testigos. Versículo 12, o final do versículo... Pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Señor. Y al final del versículo 12, dice... Sois mis testigos, dice Jehová. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1. Os versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Revelación de Jesús Cristo, a cual Dios le dio para mostrar a sus servos, as cosas que en breve deben acontecer y que Él, enviando a su anjo, dio a conocer a su servo, João, que atestó a Palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo, cuanto a todo lo que vio. La revelación de Jesús Cristo que Dios le dio para manifestar a sus servos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su servo Juan, que ha dado testimonio de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1, 9. Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús Cristo. Vamos orar. Vamos orar. Pai, en nombre de Jesús Cristo, entregamos este tiempo en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús Cristo, entregamos este tiempo en tus manos. Rogamos que tenha compaixión de nosotros y que tu Espíritu nos dirija en tu Palabra. Te rogamos que tengas compaixión de nosotros y que tu Espíritu dirija esta Palabra. Abra nuestros ojos para vermos tu Filho. Por favor, abre nuestros ojos para ver a tu Hijo. Y discernir tu mente en la Palabra en esta noche. Y poder discernir tu mente en esta Palabra en esta noche. Que el Señor sea glorificado en todas las cosas. Y que el Señor pueda ser glorificado en todas las cosas. En nombre de Jesús Cristo, para tu gloria. En nombre de Jesús Cristo, para tu gloria. Amén. Amén. En el libro de Isaías, el Señor clama a su pueblo diciendo, ustedes son mis testigos. Este era el propósito del Señor en aquella época para la Nación de Israel. Y ese era el propósito del Señor con la Nación de Israel en esa época. En realidad, desde los padres del pueblo hebreo, Dios buscaba testemunhas. Y en realidad, desde el tiempo de los padres de Israel, el Señor ya buscaba estas cosas. Él levantó Abraham, Noé y Moisés siempre con este propósito. Él levantó Abraham, Moisés y Noé siempre con este propósito. Él buscaba hombres que fomentemente testemunhas de su Filho. Él estaba buscando hombres que fueran testigos de su Filho. Quería que estos hombres tuvieran los ojos abiertos para ver su obra. Y quería que estos hombres tuvieran los ojos abiertos para que pudieran ver su obra. A gente ve Pedro hablando del Espíritu de Cristo sobre aquellos que profetizaran en el Velho Testamento. Nosotros vemos a Pedro diciendo aquellos que han profetizado acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Que el Espíritu de Cristo estaba sobre ellos. Y que el Espíritu de Cristo estaba sobre ellos. O sea, había una obra de revelación de Cristo lá en el Velho Testamento. O sea, que allá en el Antiguo Testamento había una obra de revelación del Señor Jesucristo. Eso fue tan profundo que el Señor achó en David un hombre según su corazón. Y eso es tan profundo que el Señor Que encontró a David y dijo que él era un hombre según su corazón. David andó con el Señor de tal manera Y David caminó con el Señor hasta tal punto Que el Señor dijo que su hijo era el hijo del gran rey David. Que Dios dijo que su hijo era el hijo del gran rey David. Y eso era porque Dios buscaba un testimonio de su hijo en la tierra. Y David, él estuvo debajo del Espíritu de Cristo. Y David, él estuvo debajo del Espíritu de Cristo. Cuando usted ve los Salmos de David Y cuando usted ve en los Salmos de David Varios de esos Salmos falan de la dolor del corazón de David Varios de esos Salmos hablan acerca del dolor en el corazón de David Pero en realidad era Dios que estaba manifestando el sufrimiento de su hijo En las experiencias que estaba pasando de David Salmos 22, él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? En el Salmos 22 dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces David fue una cierta personificación del Espíritu de Dios Entonces David en cierto modo fue una personificación del Espíritu de Jesús Hay muchas profecias relacionadas al Espíritu de Dios Que fueron habladas sobre David Hay muchas profecias acerca del Hijo de Dios que David las dijo Y cuando nosotros vemos esa obra de Dios en el Antiguo Testamento Con relación a su hijo Nos vemos el ataque de Satanás contra el testemunio de Jesús Lá en el Antiguo Testamento Si usted estudia la historia de los reyes De los diez reyes del norte Usted va a encontrar que los reyes estaban en una tremenda decadencia Pero hay un pasaje que es muy extraño en el Antiguo Testamento En 1 Crónicas 21, no necesitamos abrir Dice que Satanás se levantó contra Israel Y seduzió David a contar al pueblo Entonces aunque la Biblia no hable mucho acerca de Satanás en el Antiguo Testamento Usted va a encontrar sutilmente la obra de Satanás en todos los lugares Porque Israel representaba el testimonio del Señor aquí en la Tierra Y la obra del enemigo es destruir ese testimonio Entonces él va a trabajar de todas las formas Primero con la lideranza Para desviar todo el pueblo de Dios Para que todo el pueblo de Dios se desvíe Y ese ataque al testimonio del Señor Jesús Surgió desde la eternidad Después que Dios creó ese querubín ungido Él entregó la lideranza de por lo menos un terzo de los anjos Para ese querubín ungido Dios le entregó por lo menos un terzo de los ángeles a su liderazgo Ese querubín ungido Y le dio tanta sabiduría y talentos Ese querubín ungido Pero cuando miramos las profecías en Isaías 14 y Ezequiel 28 Embora el Señor esté hablando acerca de un rey Como es común en las profecías del Velho Testamento Como es común en las profecías que vemos en el Antiguo Testamento Él usa un aspecto histórico literal Él utiliza también un aspecto histórico literal Para hablar de una realidad espiritual y profética Para poder hablar acerca de una realidad histórica y profética Entonces Isaías 14 y Ezequiel 28 Entonces Isaías 14 y Ezequiel 28 Avalía Él considera Porque él era un querubín ungido Pero Satanás no se contentó con su posición Él comenzó a contemplar a sí mismo y no al Señor Y por causa de su hermosura y sabiduría Y por causa de su hermosura y sabiduría Salió el orgullo de su corazón Ahora él ambiciona algo mucho mayor Y ahora él comienza a ambicionar algo que es mucho mayor ¿Por qué él estaba procurando? Y que es lo que él estaba buscando El trono pertencente al Filho de Dios El trono que le pertenecía al Hijo de Dios Y ahí es donde comienza una batalla terrible Una batalla cósmica Y eso afectó todo el universo Y eso afectó todo el universo Porque cuando Satanás cayó Porque cuando Satanás cayó Afetó todo el universo Eso afectó todo el universo Grandes eruditos acreditan que Génesis 1 y 2 Grandes eruditos creen que Génesis 1 y 2 En realidad Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 En realidad Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 Nosotros tenemos el principio de la creación de Dios Y un caos cuando dice que la tierra se tornó sin forma y vazia Y un caos cuando dice que la tierra se convirtió Se tornó en desordenada y vazia Porque Dios no creó la tierra como un caos Porque Dios no creó la tierra en un caos Isaías dice eso Que Dios no creó la tierra para que fuera un caos Eruditos de la lengua hebrea dice que la tierra se convirtió en un caos Y algunos estudiosos creen que eso fue lo que sucedió Por causa de la caída de Satanás Y nosotros tenemos una gran batalla contra el testimonio del Señor Ahora Dios creó un hombre inferior a los ángeles Y Él coloca los hombres como corona de su creación Y aunque Dios expulsó Satanás de los cielos Era el hombre que debería aplicar el juicio de Dios Cuando el enemigo ve a una criatura inferior a él Él ahora se puso tan alborotado con esto Que Él seduce al hombre para que también se rebele contra Dios Y nosotros ahora no vamos explicar ese asunto de la tentación Pero de una forma muy sutil el hombre cayó en esa estrategia del enemigo Y ahora aunque el Señor le entregó toda la autoridad a Adán El enemigo se infiltró ahí y comenzó a trabajar en este mundo por medio del hombre Que batalla terrible nos encontramos Y que batalla terrible que es la que nosotros vemos ahí Entonces cuando usted encuentra los hombres que Dios trabajó de Adán para frente Y ahí cuando nosotros vemos a los hombres en los que Dios trabajó Hacia adelante Él está restaurando su testimonio Él está intentando restaurar su testimonio Pero ahí usted ve la batalla que Satanás está dando contra ellos Entonces cuando el Señor habla a través de Isaías Y dice, ustedes son mis testigos Fue en un tiempo de gran conflicto Eso pasó en un tiempo donde había un gran conflicto Isaías es considerado el profeta más cristocéntrico Isaías es considerado el profeta más cristocéntrico Si usted mirar el capítulo 53 de Isaías Si usted mirar el capítulo 53 de Isaías Usted va a ver esa narración acerca de la persona del Señor Jesucristo Usted va a ver la soberanía de Dios julgando su hijo Está hablando de la encarnación del Verbo Sua obra en la cruz Y el fruto de esa obra en la cruz Él vería el fruto de su ministro, de su trabajo y quedaría satisfecho Entonces ahí está el Espíritu de Cristo trabajando a través de los profetas Yo sé que es muy difícil hablar del ministro profético Yo sé que es muy difícil cuando hablamos del ministerio de profecía Pero de alguna forma los profetas surgieron cuando el pueblo estaba en decadencia Y ellos leían de una forma espiritual ese tiempo que ellos estaban viviendo Ahora es muy interesante que Dios se interpreta a sí mismo Y ahora es también muy interesante que Dios se interpreta a sí mismo A través del sofrimiento de sus profetas A través del sofrimiento de sus profetas ¿Vocés se acuerda de lo que pasó con Oseas? Oseas participó de varios sofrimientos, de crisis Oseas participó en varios sofrimientos y también pasó por crisis Inclusive en obediencia el Señor tomó a su mujer que estaba en prostitución Inclusive en obediencia el Señor tomó a su mujer que era una prostituta ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Dios estaba interpretando a sí mismo a su pueblo Por medio de su profeta Oseas Por medio de su profeta Oseas Porque el pueblo era representado como una mujer adúltera Porque el pueblo era representado por esa mujer adúltera Ahora, mira el caso de Jeremías Antes de la ciudad ser incendiada Antes que la ciudad fuera incendiada El fuego del celo de Dios consumió el corazón de Jeremías El fuego del celo de Dios consumió el corazón de Jeremías Mira la situación de Ezequiel Él no puede chorar ni por el luto de su mujer Él ni siquiera pudo chorar por el luto de su mujer Isaías tuvo que andar desnudo de una forma vergonzosa Yo sé que es extraño hablar sobre estas cosas Pero cuando Dios levanta a estos hombres con este ministro profético Cuando Dios levanta a estos hombres también con un ministro amplo de la palabra De alguna forma, ellos van a experimentar el sofrimiento de Cristo Ellos de alguna forma van a experimentar también el sofrimiento de Cristo Claro que la obra de redención ya fue consumada en la cruz Pero Pablo ahora nos habla de un nuevo nivel de sofrimiento Él dice en Colossenses 1.24 Que él padecía los sofrimientos que restaban a Cristo Que él estaba padeciendo los sofrimientos que le faltaban a Cristo En relación a la edificación del cuerpo de Cristo En Filipenses 3, él habla que quería ser conformado al sofrimiento de Cristo Aos Galatas, él dice que sofría dolores de parto por ellos Y en Galatas también dice que él aún sofría dolores de parto por ellos ¿Se está viendo el sofrimiento de Pablo? ¿Se está dando cuenta de ese sofrimiento de Pablo? Entonces cuando usted hace una lectura de lo que es el ministro El Señor le dijo a él por medio de Ananias Que él sería ministro y testigo Tanto de las cosas en las que Pablo vio a Jesús Como de las cosas en las que aún él se iba a parecer a Pablo Pablo vio muchas cosas en el comienzo Pero él perseguía al pueblo de Dios Porque él no vio a Cristo en medio de esas cosas Aunque él estudiaba esa palabra profética del Antiguo Testamento Él no conocía el espíritu que daba esa profecia Ahora una vez que Dios abrió sus ojos Dice que va a enviar a Pablo para su pueblo Para liberar a su pueblo de esa ceguera espiritual Para poder liberar a su pueblo de esa ceguera espiritual Y convertirlos de Satanás para el Señor Era el pueblo de Dios Que estudaba las Escrituras Era el pueblo de Dios el que estudiaba las Escrituras Pero estaban ciegos en cuanto al testimonio de Jesús Por eso ellos perseguieron al Señor como si fuera un falso profeta Entonces desde el Antiguo Testamento Nunca se puede separar la palabra de Dios y el testimonio del Señor Y ahora llega Juan al final del primer siglo Y ahora yo me impresiono cada vez más de la forma en la que Juan habla ya en el libro de Apocalipsis Y como Él deja claro que el punto central es la revelación del Señor Jesucristo Y Él habla acerca de cuánto nosotros necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas En el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis En el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis Revelación de Jesús Cristo La revelación de Jesucristo Entonces fue Jesús Cristo que entregó una revelación para Juan Entonces fue el Señor Jesucristo el que le dio esa revelación a Juan ¿Qué es el libro de Apocalipsis? ¿Y qué es el libro de Apocalipsis? Es revelación Es revelación La palabra original significa tirar el véo La palabra original significa quitar el véo El Señor tiró el véo de las cosas que estaban ocultas al hombre ciego El Señor le quitó el véo al hombre para esas cosas ocultas que él no podía ver Y ahora Él está revelando el cumplimiento de todas esas cosas al final de los tiempos Y Él dio esa revelación a sus servos para mostrar las cosas que en breve deben suceder Que Dios le dio para manifestar a sus servos las cosas que deben suceder pronto Y el versículo 2 va a decir que Juan, él atestó la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo Quanto a todo lo que él vio Ahora el versículo 2 nos va a decir que Juan dio testimonio de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesucristo Y de todas las cosas que él había visto Juan vio muchas cosas Y vio cosas terríveis Y también vio cosas terribles Pero aquí está diciendo que él atestó la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Pero acá dice que él había dado testimonio a esa palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo El sentido de este versículo es muy interesante Y el sentido de este versículo es muy interesante Parece que está dando a entender que de todo lo que Juan vio Parece que él está dando a entender que de todas esas cosas que Juan había visto Él filtró esas visiones con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo Él filtró todas esas visiones con la palabra de Dios y con el testimonio del Señor Jesucristo La palabra testar significa confirmar Esa palabra de dar testimonio significa confirmar Viene de la misma palabra martirio en el griego Viene de la misma palabra martirio en el griego Que es testimonio Que es testimonio Juan simplemente no vio las cosas y escribió Juan no simplemente vio las cosas y las escribió Mas él filtró, él hizo una leitura espiritual con la palabra de Dios Sino que él filtró todas las cosas Él hizo una leitura espiritual por medio de la palabra de Dios Y siempre viendo la persona del Hijo en todas esas cosas Y siempre viendo la persona del Hijo en todas esas cosas ¿Vocés se acuerdan quién era Juan? En primer lugar, él era un discípulo de Juan Bautista En primer lugar, él era un discípulo de Juan Bautista Y cuando Juan dijo, eis el Cordeiro de Dios Y cuando Juan dijo, eis el Cordeiro de Dios Él deja Juan Bautista y sigue el Cordeiro de Dios Ahora él va a seguir Jesús por donde quer que Jesús vaya Y ahora él va a comenzar a seguir a Jesús por donde quiera que el Señor vaya Y cada vez más la revelación de Cristo se torna clara para él De todos sus apóstoles, él era el más íntimo De todos los apóstoles, Juan era el más íntimo Él era uno de los que el Señor revelaba su secreto para él Y él era uno de los del círculo a los que el Señor les revelaba sus secretos Fue él que vio a Jesús en el monte de la transfiguraación Fue él uno de los que vio a Jesús allá en el monte de la transfiguraación Fue él que esteve en la agonia del Cordeiro allá en Getsemaní Fue él también el que compartió esa agonia del Cordeiro allá en Getsemaní Fue él que reclinó al peito del Señor Fue él el que se recostó en el pecho del Señor De manera que usted va a ver que Juan fue el último apóstol entre los apóstoles Hasta el punto que usted va a ver que Juan fue el último de todos los apóstoles Y ahora él está escribiendo las últimas cartas del Nuevo Testamento Y ahora él está escribiendo las últimas cartas que conforman el Nuevo Testamento Y con la decadencia de las igrejas que estaban pasando en el final del primer século Y con la decadencia de aquellas épocas hasta el final del primer siglo Usted va a ver que Juan resaltaba dos cosas principales Usted va a ver que por causa de eso Juan resaltaba dos cosas principales Y por eso él fue preso en la isla de Patmos Y fue por eso que él fue preso en la isla de Patmos Y esas dos cosas principales son la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Si usted lee la Biblia considerando que hay un ataque espiritual Si usted lee la Biblia también teniendo en cuenta que hay un ataque espiritual Usted va a discernir que el enemigo es tan sutil Usted se va a dar cuenta que el enemigo es tan sutil Que él quiere separar la palabra de Dios del testimonio de Jesús Que usted se va a dar cuenta que él quiere separar la palabra de Dios del testimonio de Jesús O sea, si el pueblo de Dios ama la palabra de Dios O sea, si el pueblo de Dios ama la palabra de Dios Y si él no puede destruir claramente el pueblo de Dios Y si él claramente no puede destruir el pueblo de Dios Él va a tratar de enredar el pueblo de Dios tirando lo esencial de la palabra Para que el pueblo se equivoque y no apunte a la centralidad que es el Hijo de Dios Y para que el pueblo de Dios se equivoque con ese propósito supremo que es el Hijo de Dios Y tantas cosas gloriosas que Juan vio Pero eso fue hasta allá, hasta el final del primer siglo Que el Señor se reveló a Juan de la forma en la que él es en los cielos Él siempre ha conocido al Señor Jesús acá en la tierra El verbo de Dios hecho carne El verbo de Dios hecho carne Pero ahora él está glorificado a la derecha del Padre ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo allá a la derecha del Padre? ¿Cuál es su ministério? ¿En qué él está involucrado? Ahora Juan tiene esa visión gloriosa en el capítulo 1 del Apocalipsis Porque en el versículo 9 él dice Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús Estaba en la isla llamada Patmos Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Patmos Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo ¿Qué fue lo que llevó a Juan a que fuera prisionero en esa isla? Él está diciendo que fue por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Él está diciendo que fue por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo Los falsos obreros también hablaban la palabra de Dios Pero no la palabra de Dios unida con el testimonio de Jesucristo Porque ellos habían perdido la centralidad de la palabra de Dios Ellos fueron seducidos por causa del gnosticismo allá al final del primer siglo Y el gnosticismo misturaba las cosas del mundo hebraico, del Velho Testamento Y lo que era el gnosticismo era que mezclaba las cosas O del judaísmo Las cosas del judaísmo allá del Antiguo Testamento Con experiencias trascendentales Con experiencias trascendentales Ellos estaban buscando una experiencia o un conocimiento que estuviera más elevado El hombre por naturaleza busca estas cosas Y el hombre por naturaleza busca estas cosas Él es fascinado por estas cosas Él es como seduzido por estas cosas El hombre es como si fuera seduzido por este tipo de cosas Pero Juan está diciendo que en este periodo las personas se apartaron del testimonio de Jesús Pero Juan está diciendo que en esta época las personas se apartaron del testimonio del Señor Jesús Por un lado este testimonio es seguir la persona viva del Hijo de Dios Por otro lado es ser encabezado por el Filho Y por otro lado es que el Señor no se encabece Ahora Él nos llama con ese propósito principal Y ahora Él nos llama a ese propósito principal Cuando usted ve a Jesús llamando a sus discípulos Él nos llama primeramente para su obra Ni siquiera a su ministério Él dice sígame Él primero le dice sígame Es un llamado hacia el Hijo de Dios Y una vez que usted se relaciona con el Hijo de Dios Ese relacionamiento profundo se torna un testimonio Ese relacionamiento profundo se va a convertir en un testimonio Daí nasce el servicio O servicio o ministério ¿Cómo? Él llama primeramente al hombre para seguir a él El primero llama a los hombres para que lo sigan a él Y ahora con ese relacionamiento con Jesús Y ahora después de tener ese relacionamiento con Jesús Nasce el testimonio Ahí se crea el testimonio Nace el testimonio Esos hombres comienzan a compartir esa comunión con el Filho Sino que es ministrar al Señor mismo Eso es muy importante Eso es muy importante Porque es compartir la vida de una persona Mira el Nuevo Testamento Juan está diciendo que en el principio era el Verbo Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios Entonces él nos lleva a que podamos ver el principio de todas las cosas Y ese principio es antes de este principio de la creación Cuando las personas están se desviando de lo que es esencial El secreto de Juan es llamarnos a volver a ese principio Porque si nosotros nos desviamos aunque sea un centímetro en el comienzo En cuanto más usted siga, más grande va a ser ese desvío ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Y así también comienza su primer epístola Y así también comienza su primer epístola Él comienza a hablar de las cosas que ellos viran, ouvieron y tocaron Él comienza diciendo lo que ellos habían oído, lo que habían visto y lo que habían palpado Acerca de la Palabra de Dios Acerca de la Palabra de Dios Él también está hablando del Verbo que se hizo carne Él también está hablando de ese Verbo que se hizo carne Y de la comunión del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo Él no comienza a discutir teología y corrigir las heresías Él no comienza a hablar de teología y empieza a corregir las heresías Él está llamando al pueblo de vuelta al principio Él no quiere saber tampoco cuántas personas están trabajando o hablando Él quiere saber cuál es el fundamento real de nuestra vida Con quién nos relacionamos Y cuál es la esencia de nuestra mensaje Y cuál es la esencia de nuestra mensaje ¿Cuál es el objetivo de nuestra mensaje? ¿Vocé está influenciando las personas con qué? ¿Con qué está influenciando las personas? ¿Para dónde está llevando el pueblo de Dios? Juan está diciendo que la comunión de ellos era con el Padre y con el Hijo Y ahora le está escribiendo para que ellos también pudiesen tener esa comunión con el Padre y con el Hijo No era una comunión simplemente solo con Juan Porque esa es la marca de un falso obrero Él quiere que las personas tengan una comunión centralizada en ellos No con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo Los verdaderos servos de Dios nos traen de vuelta al principio Los verdaderos servos de Dios nos traen de vuelta al principio La obra de Dios por medio del Hijo Inclusive Pablo cuando fue a los Coríntios Inclusive Pablo cuando fue a los Coríntios En el capítulo 2, versículo 1 Él dijo que cuando Él había estado entre ellos Él dijo que nada se había propuesto saber entre ellos Sino que Él había ido anunciar el testimonio del Señor Algunas veces Él dice Y el misterio de Dios es el Hijo de Dios Y esa era la misión de Pablo Y Pablo lo que se había propuesto era no manifestar ningún conocimiento elevado Él estaba en fraqueza por causa de una enfermedad Él estaba tremendo delante de Dios Y aunque Él fuera un erudito Él no quería que las personas sustentaran su vida espiritual basada solamente en sabiduría Entonces nada me propuse saber entre ustedes Porque los griegos buscaban sabiduría Y los judíos milagres Y los judíos milagres Sino que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado Entonces Él se centró completamente en ese testimonio de Jesús Ahora usted ve en Pablo la unión de la palabra de Dios con el testimonio de Jesús Y ahora usted ve que Pablo también hace esa unión de la palabra de Dios con el testimonio de Jesús Embora Él esté pregando el Evangelio Aunque Él está predicando el Evangelio Es el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo Es el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo Y cuando Él habla de la iglesia Él dice que la iglesia es la plenitud de Cristo Para que el Hijo pueda tener esa gloria por medio de la iglesia Somos llamados a la comunión del Hijo de Dios O sea, el ministerio de estos hombres comenzó con una visión clara del Hijo de Dios Y ahora ellos pueden hablar de la palabra de Dios Pero el foco principal de ellos es la revelación del Hijo ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere revelar a nosotros? Él está hablando y está revelando lo que Él espera que sejamos Él nos habla de su Hijo Porque una vez que contemplamos el Hijo de Dios en la palabra de Dios Vamos siendo transformados a su propia imagen Vamos a ir siendo transformados a su propia imagen Entonces la iglesia va siendo configurada para ser testigos del Señor Y es por esto que Juan está siendo preso Él seguía al Señor Él era un hombre de la palabra Pero el nombre de la palabra que estaba centrada en el testimonio de Dios Y él testaba todas las cosas Y él verificaba, comprobaba todas las cosas A partir de toda la palabra de Dios A partir o con base en toda la palabra de Dios Centrada en el Hijo de Dios ¿Ustedes se acuerdan de Lucas 24? ¿Ustedes se acuerdan de Lucas 24? Una vez el Señor hizo una exposición a sus discípulos Una vez el hizo una exposición a sus discípulos Desde Moisés, los Salmos y los profetas Revelando todo lo que dice respecto a sí mismo Comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas Acerca de lo que la palabra decía de él mismo ¿Usted se imagina eso? La palabra encarnada Está hablando de la palabra escrita Una exposición bíblica Una exposición bíblica Y en cada detalle de las escrituras Y en cada detalle de las escrituras Él está revelando el sentido exacto Él está revelando el sentido exacto De que él era el asunto esencial de todas las escrituras De que él era el asunto esencial de todas las escrituras Entonces, Juan aprendió a hacer esto Entonces, Juan aprendió a hacer esto Conferir todas las cosas Buscar todas las cosas Conferir los acontecimientos proféticos de su época Buscar todas las experiencias sobrenaturales Buscar esas experiencias sobrenaturales Pero escudriñarlas a través de las escrituras Y procurar ver todas las cosas Aonde el testimonio de Jesús se encaja Y tratando de ver como todas esas cosas En donde el testimonio de Jesús se encaja Y él aprendió eso con su maestro Ah, hermanos, y nosotros también necesitamos ser discípulos del Señor Necesitamos aprender ese secreto con nuestro Señor Si usted quiere mantener en esa línea de Dios Si usted quiere mantener en esa línea de Dios Si usted es muy simple y muy pequeño Así como somos nosotros Si confesamos que no entendemos casi nada Si confesamos que casi no entendemos nada Pero queremos ser guardados en la presencia del Señor El secreto es nunca separar la palabra de Dios Del testimonio de Jesús Cristo Usted todo el tiempo va a ser seducido A ser fascinado por algunos asuntos Si usted va a encontrar fascinación en otros asuntos Si usted va a ser enfeitiçado por la serpiente Si usted va a ser como endulzado por la serpiente Si usted quita los ojos de Jesús Cristo Existe anjos que son caídos Hay ángeles que están caídos Y ellos se transfiguran en ángeles de luz Y ellos se convierten o se transforman en ángeles de luz Y hacen experiencias sobrenaturales tremendas Hay falsos apóstoles que también se transforman Estos apóstoles del Señor Jesucristo A menos que usted esté unido a la palabra de Dios Con el testimonio de Jesús Usted no va a poder ser guardado de la seducción de este tiempo ¿Se está entendiendo esto? ¿Se está entendiendo esto? La obra de Satanás es destruir el testimonio de Jesús Cristo Y él comienza haciendo esto separando la palabra de Dios del testimonio de Jesús Él intentó hacer esto con el propio Jesús en el deserto Él intentó hacer esto mismo también con el Señor Jesús en el deserto Él usó la palabra de Dios Él usó la palabra de Dios Y él ha hecho esto mismo en los últimos 2000 años de la historia de la iglesia Las heresías comenzan así Así comienzan las heresías Con la palabra de Dios Con la palabra de Dios Porém colocando énfasis en un asunto Pero colocando énfasis en un asunto Mesmo que sea un asunto bíblico Aunque sea un asunto bíblico Y ahora usted tira aquel asunto de su contexto Pero usted quita ese asunto de su contexto Se llama esto de verdad Y usted dice que eso es la verdad En detrimento de toda la verdad Y eso en detrimento de toda la verdad Y en lugar de Cristo ser visto en esta cosa Y en lugar de que Cristo pueda ser visto en este tema Él es anulado Cristo es anulado ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Una seita começa así también Así también comienzan las sectas La palabra seita viene de Isis en el griego Isis O sea, es un énfasis en un asunto bíblico Y ahora las personas pasan a girar en torno de eso Como si eso fuera la verdad Y cuando usted va a buscar el testimonio de Jesús en eso Usted no lo encuentra Ahí después al poquito tiempo Las personas ya empiezan a seguir a los hombres Ellos dejan de leer la Biblia Y van a comenzar a leer las interpretaciones de esos hombres Y van a comenzar a leer las interpretaciones de esos hombres Y ellos comienzan a hablar más de esas interpretaciones de que las escrituras Están siguiendo a hombres y no al cordero Y cuando esos hombres mueren Esas personas continúan hablando de esos hombres O hablando de esos mismos asuntos que tomaron el lugar del hijo Y yo he visto que en estos tiempos esa seducción ha sido cada vez más grande Y no hay hombre pequeño o grande Y no hay hombre pequeño o grande Todos se desvían Cuando se desvían del asunto principal de las escrituras Si usted quita los ojos del cordero de Dios Si usted deja de seguir a él Si usted deja de seguirlo Si él deja de ser el asunto principal de su vida Ahí está la apostasía Ahí es donde comienza la apostasía Es muy sutil La apostasía es muy sutil Grandes líderes de la historia de la iglesia caíram en ese engano Parece que se torna una cosa pequeña hablar siempre del Señor Parece que se vuelve como algo pequeño hablar siempre del Señor Entonces tienen que buscar algo nuevo Eso es tan sutil Que muchos obreros no quieren más pregar el Evangelio Que hay muchos obreros que no quieren predicar más el Evangelio Parece que es una licción muy pequeña Y parecerá como que para ellos es una lección muy pequeña Eso es para gente nuevo convertido O gente que no cree en el Señor Eso es solamente para las personas que son nuevos convertidos O los que no creen en el Señor Pero ahí es donde está el engano Si usted erra la raíz De la teología o de la Biblia Si usted quita la raíz de la teología O de la Biblia Usted va a hacer que crezca un árbol de apostasía O A.W. Tozer que fue un profeta A.W. Tozer que fue un profeta Él dice que existe una teología del corazón Y eso se aprende en la escuela de la obediencia Y eso se aprende en la escuela de la obediencia ¿Y qué es lo que él está diciendo? Es que él había visto muchas personas en la teología reformada Con una doctrina correcta Con doctrina correcta Pero con un corazón apostatado Porque ellos amaban inclusive los asuntos de la Biblia Porque ellos inclusive amaban los asuntos de la Biblia Inclusive amaban a la propia Biblia Más de lo que al Señor Tal vez sea extraño hablar sobre eso Y quizás sea extraño hablar de eso Pero Dios nos dio la Biblia Para nos dar a su Filho Para nos dar a su Filho Para podernos llevar hacia su Hijo ¿Ustedes se acuerdan del principio del Nuevo Testamento? Primero viene el Verbo Y ahí viene su obra Y después viene su obra Después vienen sus palabras Surge la Iglesia La Iglesia es el testimonio del Señor Cuando comienza a equivocarse Y cuando la Iglesia comienza a equivocarse Es cuando aparecen las cartas Las cartas son las correcciones Los apóstoles Las cartas son esas correcciones De los apóstoles Para poder traer a la Iglesia De vuelta hacia el Hijo de Dios El libro de Romanos es la explicación doctrinaria Acerca del Evangelio Ahora el Evangelio no es una cosa Y ahora el Evangelio no es una cosa Él va a decir en el capítulo 1 Que el Evangelio es el propio Hijo de Dios Ahora cuál es nuestro problema Y ahora, pero entonces cuál es nuestro problema Nosotros podemos tener las cartas También tenemos la Iglesia Y entonces ahora nos quedamos con las cartas Y con la Iglesia Damos énfasis a tantas cosas Y quitamos énfasis a muchas otras cosas Que nos olvidamos de lo esencial Volver a eso que era desde el principio La Iglesia en el principio no tenía Biblia La doctrina de los apóstoles Era la comunión con el Hijo de Dios La revelación que ellos tenían No era una revelación de tercera categoría La revelación que ellos tenían No era una revelación de tercera categoría Ellos estaban hablando de lo que habían visto Ellos eran testigos del Señor Ahora están hablando del Señor Como hombres que tuvieron los ojos abiertos Para llevar a sus oyentes También tenían los ojos abiertos Para que pudieran llevar a sus oyentes A que también tuvieran los ojos abiertos Y todos podamos ver el Hijo de Dios Ahora cuando usted recibe las cartas de los apóstoles Ah, llegaron las explicaciones Daquilo que nosotros estamos experimentando y viendo De eso que nosotros estamos experimentando y viendo Inclusive un nuevo convertido Él tiene que ser fundamentado en la verdad del Evangelio Pero siempre volviendo a esa relación profunda con el Hijo de Dios Porque el cristianismo no es simplemente un cuerpo de doctrina Pero el cristianismo es una relación viva de personas redimidas Sino que el cristianismo es una relación viva de personas redimidas Con su propio Salvador Con su propio Salvador Y las cartas nos ayudan a comprender mejor esta relación Y las cartas lo que hacen es ayudarnos a entender mejor esta relación Entonces siempre la palabra escrita tiene que nos llevar a conocer la palabra viva Entonces siempre la palabra escrita nos debe llevar a conocer la palabra viva Nosotros no podemos separar estas dos cosas La palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo La palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo Ponga mucha atención en esto Cuando usted ve a alguien que se está desviando del Evangelio Cuando usted ve a alguien que se está desviando del Evangelio Él puede hablar cinco horas sobre la palabra de Dios Él puede hablar de cinco horas de la palabra de Dios Pero usted va a darse cuenta que hay cosas que tomaron el lugar del Espíritu de Dios Pero usted va a darse cuenta que hay cosas que tomaron el lugar del Espíritu de Dios Y él va a dar mucho énfasis en esas otras cosas Claro, nosotros tenemos un cuerpo de doctrina en las Escrituras La teología sistemática coloca estas doctrinas en orden Y eso es maravilloso y nos ayuda mucho a conocer la palabra de Dios Y eso es maravilloso y nos ayuda mucho a poder conocer la palabra de Dios Pero todos esos dogmas o esas verdades centrales Ellas solo tienen sentido Cuando usted puede ver a Cristo en esas cosas Y cuando esas cosas se vuelven la revelación de Cristo Pega la justificación por la fe Usted puede creer correctamente en su cabeza Y no ser justificado Porque usted solo conoció la doctrina Pero usted no conoció ese pecado El juicio de Dios hacia el pecador Y ahora la carencia de un salvador Y ahora esa necesidad de tener un salvador Es posible que alguien inclusive sea un ateo Inclusive puede que alguien sea ateo Y sea un profesor de teología Y que esa persona sea profesor de teología Entonces no separe la palabra de Dios del testimonio de Jesús Porque el testimonio de Jesús nos envuelve con la persona viva de Él Tiene que nacen del alto Ahora usted necesita nacen del alto Ahora usted está siendo introducido o batizado para dentro de Él Ahora usted está siendo introducido y bautizado hacia dentro de Él Y ahora usted también está aprendiendo de Él Pablo le va a decir a los Efesios de las verdades que están en Jesús No existe verdad sin Jesús No existen verdades sin Jesús Y él va a decir que nosotros aprendemos de Cristo Y él va a decir que nosotros aprendemos de Cristo No solamente sobre Cristo No solamente sobre Cristo Mas de Él mismo Sino de Él mismo Cuando nosotros aprendemos de Él en la palabra Cuando nosotros aprendemos sobre Él en la palabra De Él en la palabra Como esto es esencial Y hermanos, esto como es esencial Nosotros aún tenemos un pequeño tiempo Yo voy a saltar algunas cosas y voy a leer algunos versículos con ustedes Apocalipsis 6, versículo 9 Cuando el cordero quebró el quinto selo Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Apocalipsis 12, versículo 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo Usted va viendo estas confesiones de Juan Baseado en las visiones que él tuvo Y usted va a ver que la furia de Satanás Está justamente contra aquellos que mantienen unidos Justamente está contra esos que están unidos Están unidos con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Están unidos con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Usted puede ser un hombre de la palabra Y el diablo no está ni ahí con usted Y el diablo no está ni ahí con usted Usted puede ser un buen instrumento del diablo Usted puede ser un buen instrumento del diablo Cuando usted es un buen predicador Que usted oculta la revelación de Jesús Cristo Y usted oculta esa revelación de Jesús Cristo Y pregando otras cosas Y comienza a predicar otras cosas Tal vez usted pregue muy bien Usted puede ser un buen expositor Usted puede ser un buen expositor Pero no expositor del Evangelio Y eso ha pasado mucho A teología liberal es muy buena en esto Olhe más un texto Apocalipsis 19, versos 9 y 10 Mire un texto más Apocalipsis 19, versos 9 y 10 Então o anjo me disse Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro E acrescentou São estas as verdadeiras palavras de Deus Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo O anjo, porém, me disse Não faça isso Eu sou um servo de Deus Assim como são Você e os seus irmãos Que guardam o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus É o espírito da profecia E o anjo me disse Escreva, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do cordeiro E me disse Estas são as palavras verdadeiras de Deus Eu me postei a seus pés para adorá-lo E ele me disse Mira, não o hagas Eu sou conservo teu e de tus irmãos Que retienen o testemunho de Jesus Adora a Deus Porque o testemunho de Jesus É o espírito da profecia Que confissão Maravilhosa Você e os seus irmãos Que guardam o testemunho de Jesus Você e os seus irmãos Ou seja, você tem a obra de Deus Por meio dos anjos Você tem a obra de Deus No tempo do fim E a obra de Deus No tempo do fim Tem a ver com a união Da palavra de Deus Com o testemunho de Jesus E a obra de Deus No tempo do fim Tinha que ver com a palavra de Deus E o testemunho de Jesus Porque a obra de Satanás No tempo do fim Porque a obra de Satanás No tempo do fim Tem a ver com a separação Da palavra de Deus Com o testemunho de Jesus Tinha que ver com o testemunho de Jesus Será que estamos claros com essas coisas? Será que temos claras estas coisas? Porque para mim isso é tão essencial Porque para mim isso é tão essencial Porque é isso que nós enxergamos no final dos tempos Agora ele diz Adora a Deus Agora ele diz Adora a Deus Você vê que o mesmo João Caiu aos pés do anjo Você se dá conta Que o mesmo João Se postrou aos pés do anjo Com a visão tão extraordinária Que ele teve E ele foi tentado a adorar um anjo Agora João que conheceu o Senhor De maneira tão profunda Foi seduzido a adorar um anjo O que será de nós Se tirarmos os olhos do Senhor? Vocês estão entendendo? E agora ele está dizendo Pois o testemunho de Jesus É o espírito da profecia E agora ele está dizendo Porque o testemunho de Jesus É o espírito da profecia Oh João Toda a profecia que você está recebendo Toda essa visão Toda essa grandeza Toda essa grandeza Não tem outro propósito A não ser revelar o testemunho de Jesus Sino revelar o testemunho de Jesus Se você ama mais as profecias Se você ama mais as profecias Mais as experiências sobrenaturais Mais as experiências sobrenaturais Mais o conhecimento elevado Mais esse conhecimento elevado Você vai perder o sentido do espírito da profecia O sentido do espírito da profecia E agora você vai interpretar de maneira equivocada as profecias E agora você vai começar a interpretar de uma forma equivocada as profecias Porque o sentido das profecias O verdadeiro sentido das profecias Porque o verdadeiro sentido das profecias É o testemunho de Jesus É o testemunho de Jesus Nenhuma profecia na Bíblia Não tem nenhuma profecia na Bíblia Que tenha um propósito em si mesmo Mesmo que você fale, por exemplo, da restauração de Israel Você vai ver que lá na frente Isso tem a ver com a volta do Messias Que vai cumprir as profecias Sobre o seu retorno em relação a Israel Mas se você estudar as profecias sobre Israel E separar a palavra de Deus Do testemunho de Jesus E separar a palavra de Deus Do testemunho de Jesus Você vai ser seduzido pela história E pela herança de Israel E corre o risco de se tornar um judaizante E vai correr o risco de se tornar um judaizante Oh, isso tem acontecido demais E isso tem acontecido demais Amamos Israel Nós amamos a Israel E creemos nas profecias sobre Israel Mas por que isso? Porque no final Cristo, o testemunho dele É o sentido de todas as coisas O Apocalipse 20, verso 4 Apocalipse 20, versículo 4 Vi também tronos E nesses sentaram-se aqueles Aos quais foi dada autoridade para julgar Vi ainda as almas Dos que foram decapitados Por terem dado o testemunho de Jesus E proclamado a palavra de Deus E vi tronos E se sentaram-se sobre eles Os que recebieron Facultade de juzgar E vi as armas De os decapitados Por causa do testemunho de Jesus Você está vendo O que a palavra está dizendo? Você está dando conta De o que a palavra diz? Eles não foram decapitados Porque eles fugiram da cidade Para o campo Para a montanha Irmãos, com todo respeito Se você é um escapista Nós não somos chamados Para escapar de nada Nós somos chamados Para o testemunho do Senhor As estrelas brilham Quando a noite é mais escura Quando vem a noite Da apostasia O que Deus mais espera Do seu povo Não é a fuga Mas é a revelação Do seu filho E João fala Que ele era Companheiro Daqueles que Estavam na perseverança De Jesus Jesus não fugiu Da hora da prova Ele não se ocultou Ele promoveu A glória do seu Pai No meio da prova Ele promoveu Dar a glória A seu Padre No meio da prova Agora João fala Daqueles que eram Companheiros Na perseverança De Jesus E agora João está falando De aqueles que eram Compañeros Na perseverança De Jesus Não somente No conhecimento Sobre Jesus Mas seguir o cordeiro Por onde quer que ele vá Sino que era Seguir também O cordeiro Por onde quer que ele vá Agora nós somos chamados A perseverar Na hora da prova Agora nós somos chamados A perseverar Quando chega A hora da prova E ele vai dizer Por que vocês guardaram A palavra da minha paciência E ele vai dizer Por que vocês guardaram A palavra da minha paciência Eu também vou guardar A vocês na hora da aprovação Ou seja A maneira de sermos guardados Na hora da aprovação Ou seja A maneira em que seamos guardados Em o momento de la prova Não é a gente tentar Se proteger Não é que nosotros Nos intentemos proteger Nós não temos Nenhuma condição de nada Nós não temos Condição de nada A tecnologia avançou De tal ponto A tecnologia avançou Até tal ponto Você pode estar No meio da Amazônia Do Amazonas E você tem satélite Que consegue ver O seu coração batendo E você tem um satélite Que consegue ver O seu coração Que está latindo Você não precisa Ter um chip implantado Em você Vocês estão entendendo Nós somos chamados Nesse tempo A ser testemunha De Jesus Na hora da prova Não adianta Você ter uma boa teologia Se você não é amigo Íntimo de Jesus Você fala Da soberania do Senhor Você diz que Ele está no controle De tudo Mas você está Tentando se salvar No lugar de viver Uma vida de santidade E obediência ao Senhor Então na verdade Quem está dirigindo A sua vida Quem é o soberano Quem é o soberano É você Não o Senhor Porque o Senhor fala Negue-se a si mesmo E siga-me Nós somos chamados Para seguir o Senhor Não para nos salvar A ir um pouquinho Mais adiante Para a gente chegar Ao final Eu vou dizer Umas frases Quando Somos dirigidos Por Deus A palavra de Deus E o testemunho De Jesus Andam juntos Eu vou dizer Uma frase Quando Nós Somos dirigidos Por Deus Quando Nós somos dirigidos Por Deus A palavra de Deus E o testemunho E que melhor E que melhor lugar É esse É o melhor lugar Para mim Então esse Não é o testemunho De Jesus Esse é o seu testemunho Você está entendendo? Nós precisamos Realmente Conhecer a Jesus E nós E nós No começo De No começo De Minha vida Cristiana Eu entrei Num seminário Teológico Eu Tinha tanta Fome Para conhecer O Senhor E tinha Tanta Hombra De Conhecer O Senhor E eram 42 Matérias E Também Estávamos Estudando Griego E Hebreu E Eu Comecei A dar Muitos Problemas Para os Professores Porque eu Fazia Muitas Perguntas E Eu Leia Algumas Então Não Me Aguentaram Por Um Ano E Eu Me Lembro Que O Senhor Falou Para Mim Vou Colocar Você No Meu Seminário Naquele Período Eu fui Enviado Para A obra Do Senhor No Leste De Minas Gerais Eu Tinha Uns 22 Anos Por Aí Tinha Por Vuelta 22 Anos 22 23 22 23 Então Naquele Período Foi Uma Dor Muito Grande Para Mim Como Eu Vou Deixar Minha Família Minha Cidade Meus Amigos A Igreja E Eu Tinha Uma Noiva Ela Diz Que Me Seguiria Por Onde Que Eu Fosse Então Eu Recebi Esse Chamado Para Ser Enviado Para A Obra Fui Confirmado Pelo Perbiterio Fui Confirmado Por Los Ancianos Fui Confirmado Pelo Obreiros Que Nos Serviam Naquela Época E Um Estava Orando De Joelhos E O Senhor Saltou Uma Palavra De Evangelho De João Que Aqueles Que Me Sirven Siganme E Aqueles Que Me Servire Eu Vou Honrar Então Se Eu Sirvo O Senhor Qual O Sinal Que Eu Sirvo O Senhor Eu Tenho Que Se Alguém Ama Pai Mãe Ou Qualquer Outra Coisa Mais Que A Mãe Ou Alguna Outra Cosa Não É Digno De M E Entendi O Espírito Santo Falando Para M Para Para Você Estou Lá Em Coroací Para Para Você Estou Em Coroací Que Era o Nome Da Cidade Que Eu Tinha Que Ir Foi Tão Forte Isso Que Eu Podia Ficar Lí Pregando A Palavra Fazendo Qualquer Coisa Muitas Coisas Certas Mas Não teria O Testemunho De Jesus E Nem A Su Un E Nis Que Asunción Quando Eu Falei Isso Para Minha Noiva Ela Tirou Aliança Na Hora Na Mesa Do Presbiterio E Colocou Ali Mas Você Não Me Seguiria Por Onde Que Eu Fosse Sim Mas Desde Que Fosse Aqui Na Região Dos Lagos Cabo Frio É Um Lugar Muito Bonito Muito Bonito Ali Foi A Primeira Crise Forte Que Eu Tive Do Chamamento Para Seguir O Senhor Porque Eu Tive Que Abandonar Tudo E Perdi Minha Noiva E O Casamento E Cheguei Na Cidade O Senhor Me Enviou Eu Tinha Promessa De Receber Um Salário Por Mês Uma Casa Nova E A Esposa Foi Embora Sete Meses Sem Receber Um Centavo E No Lugar De Uma Casa No Eu Morei Na Casa De Uma Família De Ancianos Que O Pai Tinha Problema Mental O Filho Menor Tinha Problema Mental Era Da Minha Idade E O Filho Maior Era Endemoniado Ele Ficava Com Uma Faca E Seus Olhos Falavam Para Mim Hoje Você Não Escapa A Polícia Tampoco Lo Queria Coger Porque Ele Rompia Todo Ele Estava Endemoniado O Prazer Dele Era Castrar Os Animais E Muitas Ves Veio Amolando A Faca E Olhando Para Mim Uma Vez Acordei Ele Estava Com A Faca Do Lá De Fora Eu Fiquei Um Ano E Quatro Mês N N Essa Casa Ali Nasceu O Ministério Da Literatura Essa Foi Uma Das Primeiras Crises Andava Até 20 Km A Pé Por Causa Deste Llamado De Jesucristo Depois Eu Tive Outras Experiencias De Negar Tudo Para Seguir O Senhor A Última Agora Agora Foi Deixar Editora Dos Clássicos Uma Editora Maravilhosa Mas O Senhor Me Mandou Tirar A Mão Eu Estou Seguindo Uma Pessoa Outros Poderão Fazer Esse Trabalho Então Irmãos Seguir Jesus O Testemunho Do Senhor Jesus Não É Uma Coisa Simplesmente Doutrinária Ainda Que Seja Mas É Muito Mais Profundo É Um Relacionamento Íntimo É Ver A Jesus O 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 en todo lo que Él quiere que usted haga. Entonces usted va a tener la Palabra de Dios unida con el testimonio de Jesús Cristo. Y cuando tenemos una iglesia donde las personas están siguiendo el Señor, entonces la iglesia no es una denominación. La iglesia es el testimonio del Señor. Nosotros deberíamos ayudar a todos los hermanos. Incluso a los nuevos convertidos. A que ellos no se contenten con ninguna otra cosa. Sino a poder tener una relación íntima y profunda con Jesús. Tenemos el ministro en la casa del Señor. Tenemos muchos servicios. Y hay muchos otros servicios. Pero todo eso es para que el Señor se pueda revelar y ser conocido. Ningún servicio en la iglesia va a tener valor. Si pierde el testimonio de Jesús Cristo. Que el Señor nos ayude. Yo voy a terminar hablando algo muy rápido. Según los eruditos que estudan las profecías. Y hay algunos buenos libros acerca de eso. Pero yo voy a mencionar un poco sobre lo que Christian Schen dijo. Porque él era un científico. Porque él era un científico. Que estudiaba la profecía y el cumplimiento de esa profecía en la historia. Que estudiaba la profecía y el cumplimiento de esa profecía en la historia. Entonces él era un hombre de la palabra y muy erudito. Entonces él era un hombre aparte de erudito. Era muy profundo en la palabra. Y subido en los hombros de otros hombres de Dios. Él dijo lo siguiente. Que en la Biblia existe un total de 1.800 profecías. Y esas 1.800 profecías están relacionadas a 737 eventos. Y esas 1.800 profecías están ligadas a 737 eventos. Y eso significa que hay más de una profecía para ciertos eventos. Eso quiere decir que hay más de una profecía para ciertos eventos. Y esos 737 eventos pueden ser reunidos en 590 eventos principales. Y de esos 737 eventos pueden ser reunidos en 590 eventos principales. Y de esos 590 eventos, 570 ya se cumplieron. O sea, restan apenas 20 profecías para serem cumplidas. O sea, solamente faltan 20 profecías para que se cumplan. Y eso es lo que está relacionado con las profecías respecto a la historia. O sea, que la proporción acerca del cumplimiento profético es del 97%. La venida del Señor y el establecimiento de su reino son profecías principales. Algunas profecías se cumplirán después de la venida del Señor. Por ejemplo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero nosotros estamos en el final del final del final del final del propósito de Dios en este tiempo. Si pudiéramos hacer, por lo menos, algo sobre alegoría. Si pudiéramos hacer, por lo menos, una alegoría. Nosotros pudiéramos hablar sobre el reloj profético de Dios. Nosotros podríamos hablar del reloj profético de Dios. El reloj que tiene punteros tiene dos punteros. El reloj que tiene punteros tiene dos punteros. El puntero grande tiene que dar un giro total en 60 minutos. Cuando esto ocurre, el puntero menor da un puntito para frente significa una hora. Y cuando eso pasa, el puntero menor se mueve un poquito y eso quiere decir que ya se cumplió una hora. O sea, eso quiere decir que el pequeño se mueve bien despacio y el grande bien rápido. En el reloj profético de Dios, Israel es el puntero menor. Y la iglesia es el puntero mayor. Cuando usted vincula los eventos proféticos en relación a Israel y en relación a la iglesia. Y cuando usted vincula los eventos proféticos con relación a Israel y con relación a la iglesia. Usted se va a dar cuenta que Israel fue restaurado como una nación en 1948. Casi 1900 años se pasaron. Que el Señor dijo que Israel iba a ser pisada hasta que se completara el tiempo de los gentiles. Pero esa nación fue restaurada. Después Jerusalén está siendo restaurada. Ahora Jerusalén está siendo restaurada. Y también comienza a haber un avivamiento espiritual también. No solamente un avivamiento político y social en Israel. No solamente un avivamiento político y social en Israel. Pero la Biblia habla de un avivamiento que en el final iba a atraer los tiempos del Señor. Cuando nosotros miramos hacia las profecías. El Señor puede volver en cualquier momento. Claro, eso es una línea de interpretación. Y claro, eso es una línea de interpretación. Pero si estudiamos las profecías. Pero si nosotros estudiamos las profecías. Estamos en la punta del pie de la vuelta del Señor. Nosotros estamos en la punta del pie de la vuelta del Señor. Por eso, hermanos, necesitamos estar muy alerta en este tiempo. Y es por eso que, hermanos, necesitamos estar tan alertas en este tiempo. Con esa expectativa de la vuelta del Señor. Con esa expectativa de la vuelta del Señor. Entonces, va a ser muy saludable espiritualmente hablando. Si la iglesia se enfoca en estas dos cosas. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios es la palabra logos. No es una palabrita. Pero cuando tenemos toda la palabra de Dios, también tenemos el testimonio de Jesucristo. De forma simple, ¿qué es el testimonio del Señor? Es la revelación de Jesucristo y el encabezamiento sobre todas las cosas. Es la centralidad y la universalidad de Jesucristo en todas las cosas. El testimonio del Señor es la obra de Dios en tornar a su Filho el Señor. Y el encabezamiento de Él en todo el universo por medio de la iglesia. El testimonio del Señor es la obra de Dios en convertir a su Hijo, Señor, y llenar todo el universo por medio de la iglesia. Porque, hermanos, presten atención, hoy las personas están separando a Jesucristo de todas las cosas. Porque, hermanos, ustedes dense cuenta que hoy todas las iglesias están separando al Señor de todas las cosas. De todas las cosas. Los hombres se han convertido en la centralidad. Y los hombres se han convertido en la centralidad. Ese es el caos de la obra de Dios en este tiempo. A veces un líder puede decir, yo creo que es mejor no hacer esto. Y eso que Él está diciendo, Él está impediendo el progreso de la obra de Dios. Y eso que Él está diciendo, va a impedir el progreso de la obra de Dios. Porque la obra está centrada en Él. Porque la obra está centrada en Él. Él no piensa en la iglesia de Dios como un rebaño. Y Él no piensa en la iglesia de Dios como un rebaño. Los estragos y los daños que pueden pasar. Pero si nosotros consideramos al Señor siendo la cabeza y llenando todo. Nosotros con lo que tendríamos que preocuparnos es con lo siguiente. Estas cosas van a promover la llenura del Señor en la iglesia. Y Él va a ser más visto y reconocido. Que Él sea el Señor y nosotros sus servos. Entonces, acuérdense, la separación de las Escrituras y el testimonio de Dios es el principio de todo desvío espiritual. Y la énfasis en cualquier asunto isolado del todo de la palabra de Dios. Y el énfasis en las cosas aisladas de Dios. De la palabra de Dios. Que sustituyen a Cristo. Que sustituyen a Cristo. Y ese es el inicio de las heresías y de las sectas. Ese es el inicio de las heresías y de las sectas. Hay muchas personas que dicen que son iglesias. Pero son sectas. Porque ellos se firmaron en cosas. Porque ellos se firmaron en cosas. Desassociaron todo de la palabra. Y eso sustituyó el testimonio de Jesús. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que Él cumpla en nosotros lo que Él dijo a Isaías. Ustedes son mis testigos. Y que podamos ser como Juan. Que vincula la palabra de Dios con el testimonio de Jesús. Vamos a orar.